...de los candidatos presidenciales. Faltan 10 días exactos para las primarias presidenciales, donde vamos a saber quiénes son los candidatos de Chile Vamos y de Aprobo Dignidad. Por eso esa música también, para ponerle mayor solemnidad a este momento en el que nos aproximamos ya a las presidenciales de noviembre. Les decíamos que íbamos a saber el 18 de julio quiénes son los candidatos de Chile Vamos y de Aprobo Dignidad. Solamente quisiera acotar aquí que no van a ser los únicos candidatos que van a ir en la papeleta de noviembre, pero sí van a ser los candidatos que vamos a ver en estas primarias. En Pauta de Negocios hemos estado conversando con varios de los candidatos para saber las propuestas económicas de cada uno. Y hoy es el turno de conversar con Daniel Jadue, alcalde de Recoleta y candidato presidencial del Partido Comunista. Daniel, gracias por acompañarnos hoy en Pauta de Negocios. Muy buenos días. Buenos días, Gabriela. Un abrazo a todos y a todas quienes nos están escuchando. Daniel, gracias sobre todo por acompañarnos hoy, después de que me imagino que se caerán hasta bastante tarde, después del debate de ayer que vimos por la red con Gabriel Boric. Así fue, pero estuvo muy bueno el debate. Fue una oportunidad de hablar del programa y fue un buen espacio porque se evitó, y por lo menos los periodistas evitaron caer en este cúmulo de lugares comunes en donde muchos nos llevan habitualmente, que permiten debatir, pero que son puras caricaturas. Así que creo que fue un muy buen ejercicio. Daniel, justamente sobre el debate de anoche, cuando uno escuchaba algunas propuestas en materia económica, que es lo que nos queremos centrar en el programa, con Gabriel Boric no habían tantas diferencias. Estoy pensando, por ejemplo, en pensiones. Después estuve revisando nuevamente el programa y efectivamente en el caso previsional su propuesta es eliminar el sistema de AFP del sistema de pensiones, al igual que Gabriel Boric. Ambos también proponen un fondo colectivo de ahorro. ¿Qué diferencias hay entonces entre ambas candidaturas? Yo entiendo que la idea es gobernar juntos si es que llegan en el poder, pero de todas maneras, ¿cuál es la diferencia de votar entre uno u otro este 18 de julio? A ver, es que lo que importa no son las diferencias. Yo creo que aquí lo que están en juego son dos tipos de liderazgo distinto, dos historias distintas, dos experiencias distintas, pero tenemos un proyecto común. De hecho, ayer yo fui enfático en decir somos compañeros de fórmula, más que competidores, digamos. A nosotros no nos pasa lo que pasa en la primaria de Chile que vamos a un poco menos que sacándose el ojo, porque sabemos que además después del 18 el programa se va a consolidar en uno solo. Y ambos programas han hecho el esfuerzo poner sobre la mesa las demandas del pueblo de Chile. Y por lo tanto, claro, tenemos uno que otro matiz, pero que se va a terminar resolviendo. De hecho, creo que, por ejemplo, en el tema de pensiones, le estaba proponiendo pasar los fondos actuales al nuevo sistema, al fondo. Y eso nosotros no lo tenemos contemplado. Nosotros estamos dando la posibilidad de que al momento de jubilar la persona pueda optar por pasar la plata al nuevo sistema para ampliar su pensión, retirarla o dejarla en la AFP y que siga, entre comillas, con su contrato con la AFP. Pero eso será parte de la libertad que pueda cada individuo, digamos. ¿Entonces las AFP no se eliminarían de manera, no automática, pero no se eliminarían en una primera instancia en su gobierno? No se eliminarían en una primera instancia porque también hay que tener mucha responsabilidad con lo que podría pasar si se eliminaran de cuajo, digamos, con todo el sistema, con el mercado de capitales, que están ahí, ¿no?, funcionando. Y por lo tanto vamos a ir dejando que esto sea la misma gente la que decida lo que quiera hacer. Yo creo que nuestro sistema va a ser tan superior al de la AFP que la mayor parte de la gente va a optar por llevar su dinero al nuevo sistema, pero el que lo quiera retirar cuando se jubile lo va a poder retirar y también lo van a poder retirar siempre cuando se esté ante una enfermedad catastrófica para poder hacer uso de aquello. ¿En cuánto tiempo están pensando entonces eliminarlas? Porque decía que la gente va a ver que este sistema estatal es mejor al sistema privado que se tiene actualmente. ¿Pero qué pasa si es que 100 personas van a seguir pensando que el sistema de AFP es el mejor? ¿Van a seguir manteniéndolo aunque sean solamente 100? A ver, es que eso depende del mercado. Las AFP son aseguradoras privadas, ¿no?, y el mercado dice que se autorregula. Los dueños de las AFP tendrán que ver si con 100 personas es sustentable su negocio. Yo tengo mi seria duda de que sea sustentable el negocio. Creo que va a ser mucho mejor solución el nuevo sistema porque además es un pilar universal, un pilar contributivo por parte del trabajador. Otro pilar adicional que sube la cotización al 18%, que va generando un bolsón de ahorro tremendo y en nuestros cálculos se plantea que al cabo de 25 años ya vamos a poder volver a subir las pensiones porque el Fondo de Reserva va a ser tan alto y se van a poder tomar decisiones y estamos planteando que toda la plata que se vaya acumulando se invierta, además, en inversión productiva con una tasa de retorno asegurada. Esta propuesta es similar a la propuesta que está haciendo en este minuto la oposición en términos del Fondo Colectivo y el alza a la cotización solamente. El tema de que toda la cotización ahora vaya a un Fondo Colectivo y no solamente el alza es el que marca la gran diferencia según lo que tengo entendido y según la propuesta. Pero tenemos todavía una gran parte de los parlamentarios que se van a poner a esto y por algo la reforma previsional no ha podido avanzar tampoco porque se está entrampado justamente en este debate. ¿Cuál va a ser la diferencia en su gobierno para poder destrabar entonces esta reforma y permitir una incluso mayor? La primera diferencia es que nosotros no solo vamos a ganar la presidencial sino que vamos a ganar la parlamentaria y vamos a tener un parlamento que esté de acuerdo con este programa. Yo creo que hoy día el proceso de politización del pueblo chileno nos deja tranquilos en el sentido de que vamos a contar con los votos para llevar a cabo este proyecto y este programa porque además esperamos que la discusión constitucional elimine los coros calificados y la simetría digamos y que esto sea más democrático por lo tanto tenemos la certeza de que los votos para esta reforma van a estar. En el programa que presentaron en el comando hace un par de semanas incluye también una pensión básica universal que busca reemplazar en un 75% el salario ¿Pari? ¿Quiénes sería este tipo de pensión y con qué plazo buscan implementarlo? Universal para todas y todos ¿Independiente del ingreso? Empieza a correr desde que se aprueba la ley ¿Independiente del ingreso? Es decir alguien que gana 4 millones de pesos ¿también va a tener una pensión del 75% de lo que fueron sus últimos sueldos? No, no, no del sueldo mínimo del sueldo mínimo perfecto A ver el sistema son tres peldaños el primer peldaño es esto que estamos conversando de que para todo el mundo independiente de cualquier condición va a tener el 75% del sueldo mínimo que además va a ser reajustado sobre eso viene una cuenta que es de cotización individual de carácter nacional es decir va a sumarse al primer peldaño también considerando cuánto pudiste aportar durante cuántos años pero con un sistema también de solidaridad intrageneracional en donde se va a juntar y se le va a pagar más a las mujeres que a los hombres y a los que ganan menos que a los que ganan más y hay un tercer peldaño que es la cotización adicional que pone el trabajador en el nuevo sistema del 8% que va a un fondo colectivo para irlo acumulando y también para corregir las desigualdades En el programa estuve revisando y tengo una duda respecto a ese componente de género que mencionaba y es que se habla que las mujeres van a pagar 5 años más de cotizaciones ¿significa esto que se sube la edad de jubilación para las mujeres? No ¿Cómo van a equipararlo entonces? O sea se equipara con el fondo de reserva del Estado ¿Y cómo se financia ese fondo? Con impuestos generales y con el presupuesto general de la nación tal como se financia tal como se financia el la primera el primer peldaño de la de la básica universal con el fondo el establece corrige la simetría y la desigualdad que poseen las mujeres ¿no? Subiendo más las de las mujeres con la solidaridad entre géneros por eso que se redistribuye hay un fondo que es solidario precisamente para corregir las distorsiones del sistema Pero en materia de o sea esa solidaridad ¿se traduciría también entonces que a los hombres se les sube la edad de jubilación para equiparar los dos? No no lo entiendo como lo entiendes tú aquí efectivamente no se cambia la edad de jubilación por lo menos no está planteado así pero lo que se hace es cubrir las lagunas del menor tiempo habitual de de jubilación y el menor tiempo perdón de cotización por todo lo que son las lagunas y los cinco años que se jubila de menos la mujer con un fondo solidario que hace solidaridad bajándole o sea no le baja la pensión a nadie digamos sube todas las pensiones desde el segundo peldaño pero subiendo más las de las mujeres que la de los hombres tratando de cubrir los cinco años de diferencia que tiene y todo eso financiado con un alza de los impuestos o con una mayor recaudación que es lo que se busca en el programa tributario así es cuánto se espera aumentar la recaudación la reforma tributaria no es sólo para esto la reforma tributaria es para financiar el programa completo efectivamente ha ido a mi pregunta porque cuánto buscan recaudar con esta reforma tributaria porque hay algunas cifras que dan vuelta entre 8 y 10% del PIB en el caso de la pensión básica universal ya estaría en torno a cuánto entonces el gasto porque eso se va a llevar una gran parte porque según calcula el gobierno 1,3% del PIB que se suma al 1,3% que ya ocupamos para la pensión básica solidaria pero en el caso de la pensión básica universal 1,3% adicional eso fue lo que te planteé se llega al 2,6 entre el 2,6 y el 2,8 pero sumándolo pero eso incorpora lo de hoy no es todo gasto nuevo ¿cómo llegan a ese 8%? porque en el caso de las exenciones tributarias que se estuvieron revisando en el gobierno si se eliminaban todas se llegaba a cerca de un 2% Gabriela mira te voy a dar solo un dato que es súper preciso hoy día la ilusión y la evasión está calculada entre el 7 y el 8% del PIB esperamos recuperar solo el 50% de la evasión y eso ya es el 4% del PIB hay un 1,4% que viene de la desintegración del sistema otro 1,4% del impuesto a los súper ricos un 1,6% que viene del alza del impuesto a la renta de los tramos superiores y el otro 1,4% del Royal que está absolutamente financiado es más ayer publiqué una columna contándoles que teníamos un escenario económico incluso mejor y más favorable que cuando publicamos el programa según un estudio realizado con la metodología de la DIPRES en el caso del impuesto al patrimonio que dice que va a aportar 1,4 puntos a esta mayor recaudación en el resto del mundo este tipo de impuestos ha ido en retirada estoy pensando en Alemania en Francia en España porque es tremendamente difícil de fiscalizar y es también muy costoso de hecho en el caso de Francia se llegó a la determinación que de fiscalizar tenía casi el mismo costo que la recaudación porque en la realidad chilena va a ser distinto este caso y si va a funcionar un impuesto al patrimonio porque nosotros tenemos un servicio de impuestos internos mucho más eficiente que el que tienen en Europa es más el servicio de impuestos internos tiene una lista efectivamente de todo el patrimonio de los super ricos y es fácilmente fiscalizable y cobrable porque vamos muy por sobre y muy adelante en lo que es el control de la evasión que en otros países además es mucho mayor creemos que además si le damos más atribuciones y más herramientas al Estado que es parte de eso esto va a ser un ejemplo para el resto del mundo en orden a que esto se pueda cobrar y además es lo más justo y lo más correcto estamos conversando con el candidato presidencial Daniel Jaue ¿qué entiende por patrimonio? porque hay muchas maneras de verlo como el propio servicio impuesto interno lo ha dicho y repito tanto esta pregunta porque en el caso del proyecto de ley que se presentó como impuesto al patrimonio finalmente tampoco avanzó la parte del impuesto a este tipo de riqueza por lo difícil que son las definiciones y por lo difícil que son todos los temas para ejecutarlo aquí estamos hablando de un patrimonio mayor a los 3.500 millones de pesos neto es decir descontando deuda y se graba por un 2.5% anual esa es la propuesta perfecto así es pasando a otro tema que a todo esto que a todo esto un detalle afecta a 9.000 personas 9.000 personas serían las afectas entonces a este nuevo impuesto al patrimonio pasando a otros temas casi seguro que nadie de los que nos está escuchando tiene que preocuparse por el impuesto a los superfíxicos no lo sabemos en el tema empresarial están proponiendo también reformas a nivel de repartir el 30% de las ganancias que es además una propuesta que hicieron parlamentarios también en el caso de su propuesta esto aplicaría tanto para las micropymes como para las grandes compañías es decir alguien que tiene un almacén también tiene que repartir el 30% de sus utilidades con la persona que tiene la caja por ejemplo si es solamente un trabajador Gabriela lo primero eso ya existe en nuestro país pero tenemos las alternativas pero es distinto existe como ley pero no se ocupa pero no no se ocupa y no para pocos trabajadores por lo mismo pero eso ya existe nosotros estamos hablando de ampliarlo y extenderlo y por supuesto todas las empresas debieron hacerlo cuando hay utilidad cuando no hay utilidad no hay nada que repartir pero efectivamente creemos que es importante avanzar en la participación de los trabajadores en la utilidad de la empresa de tal manera de equiparar la cancha ahora los beneficios para las pymes y para las mini pymes son que se mantienen en el sistema integrado como lo tienen hasta el día de hoy lo que hace más fácil que puedan asumir en el siguiendo con el tema empresarial también están proponiendo reformas a nivel de negociaciones en materia laboral están planteando negociaciones colectivas por ramas por cada sector y subsector económico pero responde esto a una realidad donde las empresas han ido mutando y las diferencias por sector son cada vez más difusas estoy pensando por ejemplo en empresas nuevas que se han creado en Chile como Notco eso se calificaría como una empresa de alimentos de tecnología en este mundo tan cambiante ¿tiene sentido hacer las diferencias sectoriales? Tiene mucho sentido tiene mucho sentido o sea la negociación ramal mira es una de las cosas que además permite aumentar la productividad de todos los países desarrollados los 14 que mayor productividad tienen en el mundo tienen negociación ramal porque genera una base mínima que genera dignidad y genera posibilidades de sostener a trabajadores satisfechos orgullosos y contentos y creemos que es un ejemplo que tenemos que tomar porque eso va a permitir extender los beneficios de la negociación colectiva a un porcentaje mucho mayor de la población en nuestro país ese porcentaje es bajísimo no alcanza ni siquiera al 18 16% en otras sociedades alcanza al 70% y en otras está por sobre el 80% y eso genera mucha más igualdad y genera mucha más dignidad y ese es el objetivo por lo tanto creemos que es absolutamente indispensable estamos conversando con el candidato del partido comunista de la presidencia Daniel Jadue Daniel cuando estábamos hablando del tema de pensiones se me olvidó mencionar que en el programa también mencionan a este ente estatal que invertiría también los fondos colectivos no solamente recaudaría sino que también invertiría es decir sería una especie de fondo de pensiones estatal para no decir una AFP estatal pero ¿qué pasa con otros tipos de sectores? ¿están pensando también tener por ejemplo una compañía de seguros estatales? Eso no está por ahora discutido en el programa pero efectivamente estamos planteando que ese fondo sea para inversión productiva y en infraestructura con una con una tasa de retorno asegurado no vamos a hacer todos los cambios hoy día ni en un solo periodo esto es el inicio de un trayecto mucho más amplio por lo tanto eso no está planteado por ahora Daniel Jago ha sido muy amable por todo el tiempo que nos ha dedicado aquí tenemos muchísimos otros temas en carpeta lamentablemente por el tiempo no podemos seguir conversando pero quedaron muchas cosas en el tintero que imagino que también se van a estar desarrollando y van a ir mutando conforme avance la campaña muchas gracias por habernos acompañado hoy en el programa gracias a ti Gabriel un abrazo que estén muy bien hasta luego Gabriela Villalobos conduce Pauta de Negocios